Cada dos minutos cambio de opinión Si me roza el corazón con el filo de sus labios Cada dos minutos desesperación Se acomoda en mi colchón y casi no deja espacio Cada dos minutos cambio de estación Primavera en un rincón Sea trinchera y verano Cada dos minutos muere de calor Y cegado por el sol Busca un otoño mojado Mojado Cada dos minutos trato de olvidar Todos los momentos que pasamos Cada dos minutos una eternidad Cada dos minutos sin tocar tus manos Cada dos minutos trato de olvidar Todos los momentos que pasamos Cada dos minutos una eternidad Cada dos minutos sin tocar tus manos Cada dos minutos pierdo la razón Me abandona la ilusión Me tropiezo y me caigo Cada dos minutos recuperación Me despierta en mi colchón Me despierta en mi colchón Me despierta en mi colchón y me levanto despacio Me despierta en mi colchón Me despierta en mi colchón Me despierta en mi colchón y me levanta en mi colchón Cada dos minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos juntos Cada dos minutos una eternidad sin tocar tus manos, cada dos minutos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!